¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El pasado fin de semana terminó Tomorrowland, donde por primera vez Dana Paola se pudo subir al escenario para interpretar su nueva colaboración junto a Steve Aoki. Sin embargo, no todo pudo ser perfecto, pues en un momento la cantante se cayó. Por eso hoy te presentamos, Dana Paola se cae en el escenario de Tomorrowland. Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más populares de la actualidad, ya dio por cerrada el pasado fin de semana. Pero una de las sorpresas más grandes para el público mexicano fue la aparición de Dana Paola junto a Steve Aoki, presentando así su inesperada colaboración para Noia. De hecho, Dana subió al imponente escenario luciendo de lo más hermosa con un mini vestido negro con estampado de animal print en color rosa con amarillo fosforescente, llevando unas botas negras de plataforma y unas lentes de sol. Sin embargo, de tanta emoción hubo un momento que dio un mal brinco y se terminó cayendo hacia atrás, aunque eso no impidió que Dana siguiera disfrutando del show, por lo que rápidamente se endereza y comienza a bailar desde el suelo moviendo su cabello y brazos. Y como era de esperarse, Dana aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte Viva México, mostrándose orgullosa de poner el nombre de su país en alto. Así como convivir con otras celebridades que se encontraban debajo del escenario como fue Paris Hilton. La mejor noche, amigo Steve Aoki. Anoche, paranoia, sonó en tu morro lao. Qué sueño, los amo mucho. No puedo esperar para que la gente escuche esta canción. México en la casa. Escribió Dana. Pero en medio de esta ola de éxitos que está viviendo Dana, recordemos que en varias ocasiones la cantante se sinceró al confesar que muchas veces quiso renunciar a la música. Muchas veces consideré y me replanteé tirar la toalla de la carrera, porque es una presión muy grande allá afuera. Todo el tiempo querer complacer a todo el mundo es imposible, no se puede. Y creo que eso me llevó a una depresión muy grande y a una presión sobre el motor de lo que es ser artista. Declaró Dana para Bo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.